Dios es amor Hoy tengo que hablarle a los sacerdotes, a los seminaristas, a las religiosas, a los religiosos y decirles algo En el seguimiento de Jesucristo, sea en el sacerdocio, sea en la vida consagrada se entra por la puerta La puerta es Cristo Él llama Él empieza Él va haciendo el trabajo Hay algunos que no saben para qué Dios los llama pero sienten que Dios los llamó Vayan tranquilos, Él les hará comprender para qué los llamó Que tengan, pidan la gracia de la memoria Memoria de aquel primer llamado Memoria del camino recorrido Memoria de tantas gracias recibidas Memoria del encuentro con Jesucristo en tantos momentos a lo largo del camino Memoria del asombro que produce en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo Memoria del asombro que produce en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo en tantos momentos a lo largo del camino Memoria del asombro que produce en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo en tantos momentos a lo largo del camino